Buenos días, muchos de los que seguís este canal me habéis sugerido que explique y dé mi opinión sobre la llamada ley del sólo sí, es sí. Voy a intentar hacerlo de manera breve, práctica y sencilla y siempre desde el punto de vista del derecho penal dejando la política al margen. Así que sí o sí tienes que ver este vídeo. ¡Comenzamos! ¿Qué es lo que más me llama la atención? La atención a las circunstancias del caso expresen de manera clara la voluntad de la persona. Por tanto, habrá casos en los que haya relaciones consentidas que acaben siendo delictivas en caso de denuncia y ello por defecto del consentimiento en la forma prevista en la ley. Si se ocurren ejemplos, ponérmelo en los comentarios para compartir opiniones sobre este particular. Pero la verdadera naturaleza de la reforma viene con la supresión del abuso sexual. Dicho de otro modo, se elimina la violencia o intimidación como distinción en los tipos. Antes la lesión sexual sí la requería, pero el abuso no. Esto no sólo pasaba con los delitos sexuales, sino también con muchos otros. Pensemos, por ejemplo, en un robo. No es lo mismo que te quiten la cartera con un cuchillo en la garganta a que te la quiten en el metro sin enterarte. Esto sería un hurto. La pena, evidentemente, no puede ser la misma. Esto creo que lo entiende todo el mundo. Pues ahora, con la reforma sexual, esto desaparece en este tipo delictivo. Ahora todo es agresión sexual y desaparece la distinción por violencia o intimidación. Ahora bien, la realidad no es esa ni puede ser esa. Pues más allá de un tema ideológico, es decir, quitar la palabra abuso sexual, el legislador sabe perfectamente que no puede ir en contra del principio constitucional de proporcionalidad de las penas. Y aquí está para mí el verdadero problema. Porque para abarcar todos los tipos penales en uno, se ha tenido que ampliar la horquilla punitiva de mínimos y máximos para que todos los tipos penales entren. Y lo que ha ocurrido es que los tipos más graves tienen ahora una pena mínima inferior que antes. Por poner un ejemplo, una agresión grupal sin acceso carnal ahora va de 2 a 8 años, cuando antes la pena mínima por agresión o con agravantes era de 5 años. Por tanto, en este caso, ahora sería posible pactar una conformidad con el acusado para evitar la entrada en prisión si no se tienen antecedentes, pues el umbral para este beneficio de la suspensión son 2 años de prisión. Posibilidad que antes no podría hacerse puesto que la pena mínima era en 5 años y por tanto superior a esos 2 años. Por último, se dan los problemas que salen en los medios de comunicación sobre las excarcelaciones. Si las reglas del juego son aplicar la retroactividad de la ley penal favorable, si un reo está cumpliendo condena en el mínimo legal por 5 años y ahora el nuevo tipo delictivo está en 2 años, evidentemente hay que aplicarle esta ley porque le beneficia. Y los jueces están, lógicamente, obligados a ello. En definitiva, personalmente la ley no me convence, pues además con la unificación de delitos, en la práctica al haber tanto margen de arquilla punitiva, habrá también mucha diferencia de criterios en los tribunales sobre casos similares. Por tanto, creo que la ley puede y debe mejorarse. Ya conocéis mi opinión jurídica sobre esta ley, dejadme vuestros comentarios o dudas sobre la misma y los atenderé encantado. Y muchas gracias, como siempre, por seguir y compartir este canal muy importante para poder seguir haciendo más vídeos. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!